Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Melgar que me habéis enviado Voy a reaccionar a ellas, yo todavía no las he visto, ya sabéis que si os gusta esta serie y queréis más vídeos así Dejad un like, suscribíos al canal, dentro de poco empezaremos ya con las elecciones, así que mucho apoyo, activa la campanita Y ahora sí que sí, comenzamos Bueno, vamos a comenzar hablando de esta camiseta del 2011, la verdad es que me encanta, me encanta que me paséis camisetas Que yo creo que vosotros tenéis, porque al final yo creo que esta camiseta que me pasan por correo Pues es alguien que la tiene en persona y eso mola un montón, que la tiene en su armario y decide enseñárnosla En este caso es el amigo Ángel Calderón, así que desde aquí un saludo muy grande, ahora vamos a empezar a analizarla Vamos a ir rápido, la verdad es que he podido ver así por encima como son las camisetas de Melgar Y es verdad que todas suelen tener, yo creo que los mismos, el mismo concepto, una mitad en rojo, otra mitad en negro El escudo de Melgar, chicos, yo lo siento, pero no me convence, me parece demasiado antiguo, creo que merece una actualización Y luego de esta camiseta en concreto del año 2011, lo que sí que me gusta es el cuello, además que combina el negro y el rojo Si os fijáis también los costados son distintos, en la parte roja costados en negro, final de manga en negro Y en la parte negra al revés, en el jugador también queda bien Y bueno, primera camiseta que hemos de Melgar, como digo, vamos a ir bastante rápido porque las camisetas no tienen mucho Y hay que analizarlas, además el amigo Ángel me ha pasado más de una y por eso vamos a pasar ya a la siguiente Cuando digo que me ha pasado más de una es que me ha pasado algunas que hay temporadas que tienen varias camisetas Entonces vamos a verlas un poco todas, vamos a ver a la temporada 2012 Aquí sí que vemos ya evolución porque hay un cambio de marca, ya no es Jomas sino que Marathon Que en este caso decide apostar toda la parte izquierda en rojo, o poner toda la parte izquierda en rojo Y toda la parte derecha en la foto, evidentemente luego en personas al revés, en negro Creo que no queda del todo bien porque el escudo de Melgar al acabar en negro no se ve bien, no destaca mucho Y luego por lo que parece como un elefante puede ser en... no, perdón, madre mía, un elefante digo Creo que es una montaña, una montaña, ¿no? en mitad de la camiseta Es que en el jugador la foto que me ha pasado el amigo Ángel no es de mucha calidad Pero bueno, que más o menos la estáis viendo, el cuello va entero en negro No sé, para mí Marathon ha quedado un paso atrás, ¿no? Es como que el diseño de por sí que hace Melgar suele ser bastante sencillo Pero es que Marathon lo hace todavía más, no juega con pretinas, con cuello El negro sobre el escudo no queda bien A mí esta camiseta de 2012, no te creas que me termine de gustar Me refiero en comparación evidentemente con las siguientes y con la anterior Porque son todas muy parecidas En este caso la temporada 2013 Marathon sí que utiliza una parte en rojo Pero esa manga va en negro y la otra parte en negro pero esa manga va en rojo Ahora sí, el escudo de Melgar tiene como un trazo en blanco, hace que quede mucho mejor Es verdad que cuellos y pretinas o puños no se termina de jugar con ellos Sobre todo el cuello yo creo que quedaría bien que la parte de negro fuese en rojo Es decir, cada parte del cuello un color Tampoco estamos viendo publicidad en algunas camisetas, en otras sí Sí que la vemos en las mangas Esta por ejemplo a mí sí que me gusta más Se ve una camiseta mucho más limpia Me gusta más, además jugando con las mangas Y por eso yo de momento de las que hemos visto me compraría esta camiseta de 2013 Tú ponme en los comentarios al final del vídeo cuáles son tus favoritas Que estaré encantado de leerte Temporada 2014 Raro porque ahora Melgar vuelve a Homa O sea, estaba en Homa, fue a Marathon y ahora vuelve a Homa Que en este caso hace una camiseta muy parecida precisamente a la primera que hizo Marathon Toda la parte izquierda de la foto en rojo Toda la parte derecha en negro Cuello exactamente igual No hay pertinentes aprovechadas No hay publicidad El Homa va en blanco tal cual, escrito, no con la marca El Melgar no tiene el trazo blanco Para mí aquí se da un paso hacia atrás Se da un paso hacia atrás Creo que es la misma camiseta que es muy muy similar a la que hizo Marathon en los primeros años La primera que hemos visto de Homa Por lo menos el cuello jugaba un poquito con ello Aquí ni eso De hecho es que estaba viendo siempre el mismo cuello Y a mí esta camiseta de 2014 no te creas que me acabe de convencer Pero estoy viendo ya de reojo la del año siguiente Que ahí sí que hay cambios Así que vamos ya con ella Es que ahora sí, vale Aquí me ha dicho el amigo Ángel que hay dos Está la de apertura y la del centenario cuando fue campeón Melgar Para empezar la de apertura me gusta Me gusta más el diseño, el concepto clásico de Melgar Pero por lo menos aquí se ve una innovación Creo que además, bueno, este patrón o este template mejor dicho Ya lo utilizaba Homa en sus equipos Con eso del Homa en diagonal ya lo hemos visto No sé si en el Sevilla o parecido Esa franja grande que no le pega mucho a Melgar en negro De nuevo con el escudo ahí Para mí el escudo necesita un trazo en blanco Por lo menos, o en rojo Pero que llame la atención Y ahí no llama absolutamente nada Ahora sí que las pretinas o puños van aprovechados La parte de la manga que va en rojo Pues la pretina va en negro Y la parte en negro pues va en rojo El cuello es distinto Juega también con el negro No hay publicidad en la foto que tiene el amigo Ángel Pero sí que la hay en la foto del jugador Aunque no se vea de todo bien Por lo menos en esta camiseta de 2015 En esta primera camiseta sí que hay algo distinto Y se agradece Pero yo creo que aún así me quedaría Con la siguiente camiseta Que es la que ya vamos a ver La del centenario Para mí la del centenario Mola más Sinceramente Porque vuelve al concepto clásico de Melgar Pone lo de los 100 años El cuello se juega más con él Con los detalles en rojo En negro Es verdad que no es la innovación Que casi todas las camisetas de Melgar Son iguales Pero yo prefiero esto al diseño anterior Supongo que Homa hizo el diseño anterior Bueno el anterior Coincidieron ¿No? En 2015 Que metí ahí como una franja grande en negro Para diferenciarse de esta camiseta Porque si no al final iban a sacar Dos camisetas iguales Tiene la publicidad de caja Arequipa A mí no me termina de convencer esa publicidad Pero bueno Aún así yo Entre las dos sí que me compré la del centenario Aunque como digo Es siempre el mismo concepto Yo creo que a Melgar A Homa Y a todas las marcas Le falta un poquito de iniciativa No sé Metir algún patrón o algo de la ciudad O jugar Intentar jugar con algo Es verdad que en este año 2015 lo hemos visto Pero para mí de momento Se están quedando un poquito sosas Las camisetas Y como yo quiero que no se queden sosas Pues vamos a hacer un pequeño parón Para que tú dejes un like Te suscribas al canal Actives la campanita Y así bueno pues por lo menos Nos divertimos Si ya le paso Mira, 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 mira Voy a beber un poquito de agua Vale, vámonos a 2016 En 2016 también hubo dos camisetas Una para el Libertadores Y otra para el torneo De la competición doméstica ¿No? De lo que es la Liga Para yo de todas las que hemos visto De momento creo que Me compraría evidentemente Una con el diseño clásico de Melgar Y luego me compraría Esta de Libertadores Que sí que juega Por lo menos con ese cuadrado ¿No? Una parte en negro Otra parte en rojo Y demás Y luego la parte de abajo Al revés Pero cambia los colores Cambio de publicidad Perdón Cambio de marca deportiva Ahora van a vestir Wallon O como lo pronunciéis Que yo creo que va a ser mejor Demasiada publicidad Porque lo vemos encima De la marca deportiva Encima del escudo Que por cierto ya habéis visto Que tiene dos estrellitas ahora Porque habían ganado en 2015 Si no me equivoco El Cajarequipa Que a mí no me termina de gustar Pero para mí esta camiseta De Libertadores Se ve mejor La verdad Se ve mejor A mí por lo menos me gusta más Y yo creo que incluso Me va a gustar más Que la de la temporada doméstica Y efectivamente Ya lo estamos viendo Me gusta más Que la de la temporada Que la Liga Nacional Pero ojo porque aquí Gracias a Wallon De hacer algo distinto ¿No? Mira que era fácil Combinar los dos colores Haciendo algo distinto En este caso Con este degradado Luego fijamos en la parte de arriba El cuello va en rojo Pero tiene por ahí Un trozo en negro también La manga va al revés Que el color del frontal Es decir El rojo Con la manga en negro Solo en ese caso Porque luego El negro va en negro Eso sí que no lo entiendo Los puños o pretinas Enteras en rojo Demasiado grandes Pero no está mal Sin publicidad queda muy bonita Por cierto Pero con publicidad Ya pierde un poco Aún así como os digo Yo me quedo con la que iba Así como cuadrada Lequinada Mucho mejor No es el diseño O el concepto clásico de Melgar Pero como estamos viendo Siempre lo mismo A mí me mola Pero ojo Wallon Que de momento está siendo Muy muy interesante Nos vamos a 2017 Aquí Wallon ya sí que Hace un diseño Bastante bastante parecido A lo que hemos visto Así que vamos a ir rápido Toda la parte izquierda De la foto va en rojo Toda la parte derecha Va en negro El cuello va entero en rojo Cosa que bueno No está mal La publicidad Bueno perdón La marca deportiva En este caso Wallon Va en negro Que antes solía siempre ir en blanco Lo hemos visto en Homa En Marathon En el propio Wallon Me gusta que vaya en negro Pero el resto de la publicidad Sí que va en blanco Queda mejor Yo creo que hubiese quedado mejor en blanco O haber intentado jugar con ello Pero bueno Esta camiseta de 2017 Sin más Sigo un poquito Los conceptos anteriores Pero aún así Esta marca a mí Me está gustando mucho más Que Homa Y que Marathon Puedo meter un comentario Si piensas lo mismo 2018 Aquí Ojo Aquí Wallon Hice una mezcla De lo que había trabajado hasta ahora Por un lado Hacer el diseño clásico De Melgar Con un degradado Y por otro Hacer como un diseño arlequinado Con cuadrados En este caso Los cuadrados No son tan marcados Sino que se ve más ese degradado Esta camiseta no la tiene Ángel No vemos publicidad La parte izquierda Tampoco la vemos en el jugador Cosa que queda bien Y fijaos Toda la parte de arriba De las mangas Y toda la manga va en negro Pero la pretina O el puño va en rojo También el cuello Mitad en rojo Mitad en negro Con una tira en rojo De verdad Yo creo que las camisetas De Wallon Están siendo mucho más trabajadas A mi me están gustando más Y es verdad que yo Personalmente Me quedaría antes Con la cuadrada Con la que tenía el diseño arlequinado Sin el degradado Pero esta también está bien Y desde aquí Aplaudimos a Wallon Por innovar No es fácil Hacer camisetas siempre Iguales y con los mismos colores Pero tampoco era plan De que Joma y Marathon Hicieran siempre lo mismo Así que Wallon Gracias por hacer esto posible 2019 Aquí también hay un cambio Y es que Wallon Decide meter un cuello Que por cierto Se parece muchísimo A los que suele hacer Adidas Me gusta ese cuello Más en pico Con el falso acabado en rojo Y hace como un corte Justo por el cuello Para que una parte de la manga Vaya en negro La otra en rojo Luego vemos que eso sí En la parte frontal Mitad en rojo Mitad en negro Con un cierre Que acaba en negro El Wallon Vuelve a ir en blanco El Cajarequipa En blanco no queda del todo mal Para mí el escudo de Melgar Sigue necesitando Un trazo en blanco Y el Lavalli En verde queda muy mal O sea ahí sí que la publicidad Queda fatal Pero bueno Es lo que A la nación del jugador Se ve bastante bien Y esta camiseta de 2019 De nuevo vuelve a ser interesante Vuelve a mezclar el mismo concepto Pero sí que le meten Algo distinto Algo que llame la atención Y es que esto es lo que pedimos Que cada año por lo menos La camiseta sea distinta a la anterior Que es algo que no habíamos visto En los primeros años Y nos vamos a 2020 Donde hay otras dos camisetas Empezamos con una muy clásica Que a mí me gusta bastante O sea esta me parece increíble Toda la parte izquierda de la foto En rojo toda la parte en negro Con un cuello en rojo Que está bastante bastante bien O sea con esa solapa No hay publicidad En la parte izquierda Sí que la hay en el jugador Caja de equipa no queda muy bien Y luego si nos fijamos Hay como unas líneas en blanco Verticales a lo largo De toda la camiseta Muy finitas Que creo que le dan Ese toque para que la camiseta Se vea más retro Y se vea No sé como distinta Que mola más Y desde luego a mí me gusta Pero 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 Hicieron una camiseta especial Y yo me quedo con estas De todas las que hemos visto Esta camiseta Yo estoy pensando hasta En comprármela Lo que pasa es que a ver Si la veo a buen precio Mitad en rojo Es prácticamente igual Mitad en rojo Mitad en negro Con esas líneas verticales En blanco que casi ni se aprecian Pero el cuello mola muchísimo más Con esos cordones clásicos Rememorando a A una camiseta Con Con el escudo antiguo Que de hecho lo vemos Un escudo que por cierto Me gusta mucho más Este escudo antiguo Me gusta mucho más El cuello El concepto de la camiseta Ya me gustaba Por eso para mí Esta es la mejor de largo Vosotros ponedmelo Ponedmelo en los comentarios Que pensáis Cuál es para vosotros La mejor Pero yo sin duda Me compraría esta De año 2020 Porque es elegancia Porque es de nuevo Wallon Que es la mejor marca Yo creo hasta ahora Y porque estos colores Este tono para mí Me aporta Y me emociona bastante Y hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Es importante que dejéis un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar Las 10 últimas camisetas Por ejemplo De Liga de Quito Por si no la has visto Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Sigue en mi Instagram Ahora es que sí Adiós